Yo Seguí, seguí Look at me, look at me Mira pendejo lo hacemos así En mi cabeza hay demonios por culpa de Lee Y ustedes pensando que me asusta diciendo van a venir La cosa es así, ya no soy MC Soy un maldito demonio en el mío No hay un significado, definición de todo en lo que me convertí Y es que es sencilla la forma en la que yo hago todas mis travesuras Soy el puto más original y ustedes una copia más tirada pa' la basura Presumen tener los mejores culos Su novia los cambia por este cabrón desde oscuras Cabrones conmigo no jueguen que me gusta ver sus caras Cuando ven mis juguetes en un cuarto oscuras Y no me presuma de money Porque yo sé que usted no lo tiene Presuma de flow, mejor y entrene You are a loser, I am a winner You are a stupid, I am so clever You bitch ask for me and you never don't see where I am Miguel tarao como lo hago callar Yo no menstruo solo un camiso, relax Pásame un trago de lean, que morao Todo lo quiero mirar No sé qué siglo vivo ya Ni siquiera quién soy yo, apa Un ser extraño algún día bajó y me dijo Te regalo estabilidad De rimar con destreza y de romper cada instrumental Desde ese entonces cambié mi AK por el manda más Ya no hay vuelta atrás y eso me quedó claro, apa Lo que no me quedó claro es porque hay tanto fecal Somebody can tell me who I am Because I didn't know who I am I think that I am the god But in my head I have both telling me you are the fucking best Alguien puede decirme quién soy yo Porque yo no sé quién soy yo Yo pienso que soy un dios y lo aseguro, bro Cuando en mi cabeza hay voces diciendo eres superior Tú sabes que tranza con nosotros, perro Así que no vengas a ser la de pedo Puro pinche carnalismo, mi barrio primero Y ABC City destino team parcero Corazón de acero, titanio plumero Me apodan el güero y no por vergueros Porque yo ya fui un gatillero Genere dinero, envidia es mi pedo You know why they cyberstrapper in GDL They bitch has asked for me And you never better see where I am And what I do is white, bitch I only do it money and with shit Bitches are me, but never fight me Just because I'm playing with heaven, bitch You never call me like me, nigga Oye, que quede claro que nosotros no estamos jugando Ya no somos niños, vamos trae la chuleta, primo No buscamos chatarra de oro, buscamos el ladrillo completo Hey fellas, this is the future, man Alguien puede decirme que soy yo GBA company, 24 siempre perro Yo pienso que soy un dios y no es seguro, bro Cuando en mi cabeza hay voces diciendo eres superior Samba y...